¡Ahora! ¡Ahora! Sí, hace cinco minutos. Está haciendo sus necesidades el perro. Completito. ¿Qué le pasa? ¿Qué está haciendo? Sus necesidades, claro. Se enoja Rusa también. Caranta y caranta. Es una falta de respeto Sabe que Mucha gente está viendo este partido Son cosas organizativas Que no pueden fallar Muy enojado el ruso La propia gente de su club Para los cabuleros, esto que hizo el perrito ¿Tiene algún significado? En el área propia La burla del público Porque el árbitro suplente No puede sacarlo al perro Lo van arrinconando Ahí le meten presión A ver Lo enojado que está ruso Con esta situación Con la gente de central Es el espectáculo en este momento Pues la primera vez que había salido Ya Lo podrían haber sacado definitivamente Ahí está el actor principal Hacia todo un país Por sus propios medios se retira No, además Además el encargado de seguridad Y el árbitro suplente No quieren tirarle más El manotazo al perro No quieren hacer papelón No quieren hacer papelón Es el hombre de seguridad A todo esto El reloj juega Así parece que pudieron Con el Mendes Anibalito Entonces un Mendes Lo pudo tomar Les llevó los aplausos Sí, claro Muy bien Con el amigo Cambiazo Exboxeador A cargo de la seguridad del plantel Número O Pum Gracias.